Es una regla que ya probó su utilidad, también en su origen causó esta misma sensación de inconformidad en algunos cuerpos técnicos, pero conforme se van dando las jornadas y conforme los jugadores van aprovechando las oportunidades, esas inconformidades van desapareciendo y va desapareciendo inclusive la necesidad de tener la regla, como ya nos pasó. Estoy seguro que en muy pocas jornadas ya no habrá tanta inconformidad de algunos y volveremos a verlo como una situación natural y no como un artículo del reglamento. Bueno, nosotros como Liga, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es llevarle el mejor espectáculo posible a nuestros aficionados. Ese es el principal reto, la principal obligación que tenemos. Sí, soy un convencido que en estos seis años que lleva la Liga, el producto llamado fútbol, el producto que nuestros aficionados consumen cada semana, jornada a jornada, se ha venido mejorando, se ha venido profesionalizando en el aspecto administrativo, nos hace sentir y nos hace pensar que vamos por el camino correcto.